A ciudadanos que son referentes indiscutibles de los valores artísticos del país, ecuatorianos ilustres que merecen el reconocimiento permanente por todo cuanto han entregado, no sólo a la Casa de la Cultura, sino al arte ecuatoriano. Por tanto, me resulta inmensamente honroso, en nombre de la institución y de su directorio, imponer en esta noche la presea Carlos Ceballos Menéndez, a la doctora Inés Flores Meravides, reconocida crítica de arte, museógrafa, curadora de renombre internacional, maestra en la cátedra y en la vida, la que ha brindado un apoyo permanente a los artistas ecuatorianos para expresar su obra creativa. Gracias a ella, muchos jóvenes exponentes lograron liberar sus sueños. Inés les enseñó el camino y les dio impulso de vida. La trayectoria de Inés Flores es una hoja de ruta admirable. Su pasión de profundas y magníficas raíces es el arte en todas sus formas, como curadora de las más importantes colecciones y museos de América, como museógrafa, como estudiosa del arte en sus expresiones más perfectas. Mi amistad y respeto inmenso a Inés Flores nació hace tres décadas, cuando una nostálgica colección de abanicos se cruzó en nuestro camino. Indudablemente su legado en el arte es un legado de amor. Del mismo modo, constituye mi inmenso honor entregar esta presea al maestro Gerardo Guevara, el compositor ecuatoriano de mayor trascendencia del siglo XX. Es la música viva, es amor de patria, de raíces, de barro y de identidad. Así es la creación musical del maestro Guevara. Es quien fusionó la música académica con los sonidos de nuestra esencia vernácula. Es quien canta al Ecuador desde las entrañas de la tierra. Hombre sencillo, de voz suave y pausada. No lo cegó la gloria, ni los fuegos patos. Su grandeza está en la música y en el corazón. Su obra es inmensa y es profunda. Pasillos como despedida parecen brotar desde la sangre. Se va con algo mío con el verso de Medardo Mangel. Es la melodía que estremece y nos eleva a horizontes metafísicos. Es un pasillo que cuando se escucha en la voz inimitable de Beatriz Parra es necesario hacer silencio para que solo la música tenga presencia. Por ello es un privilegio imponer esta preciada de la Casa de la Cultura de Anupio de Uruguayas a tan insigne maestro y compositor ecuatoriano. Hay personas que aman de tal modo el devenir cultural del país que viven para ello, se emocionan y tienen la capacidad de hacer posible lo que parece imposible. Así es Ramón Solencol de Murrieta, el apasionado por las artes, quien desde ese lugar quimérico de Garza Roja ha logrado un espacio permanente para el arte y para todas las manifestaciones del pensamiento. Este gran soñador creó una réplica de la prensa Gutenberg y con ella realiza grabados y crea una escuela de grabados. Promueve encuentros de poesía, de música y de teatro. Enseña a los niños de Dowling y Novol sus primeros contactos con el arte. Está creando un nuevo museo allá en Garza Roja. Junto al río, para niños, para todos. Cuán importante es la obra de este soñador y cómo necesitamos más soñadores como él. Es quien ofrece todo su apoyo a los jóvenes artistas. Los promueve, los presenta, es el suscitador y un gestor cultural por excelencia. El aporte de Ramón Solenholder a la Casa de la Cultura es inmenso y es silencioso como debe ser. Así es este gran hombre para quien los sueños no son imposibles. Para él, igualmente, en esta noche entregaremos la presea Carlos Ceballos. Gracias. 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 Gracias.